Hoy desperté con el alma hecha trizas Por no ver tu sonrisa Y no me siento bien Quiero dormir todo el día Yo cuento los días Por volverte a ver Papá, pánchame Dime que todo estará bien Papá, pánchame Y quédate aquí otra vez Siento eterna la vida Desde tu partida Cuando te veré Te echo De menos tu risa Siempre me ilumina Escucharte otra vez Papá, pánchame Dime que todo estará bien Papá, pánchame Cuídate aquí otra vez Dime que todo estará bien Quédate aquí otra vez Si te escucha De menos tu risas Oh, 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 oh Llame y dime que todo estará bien Ah, papá, llame y quédate aquí otra vez